El horóscopo. Comenzamos con dos series de cartas rojas y negras, numeradas del 1 al 7. Las cartas rojas las recogemos y de lo que se trata es de calcular el horóscopo para la próxima semana. Hemos recogido las cartas, cortamos para deshacer el orden y repartimos alternativamente en dos montones. Situamos uno de los montones sobre el otro sin importar el orden y volvemos a cortar. Volvemos a repartir alternativamente, situamos uno de los montones sobre el otro, si queremos pues cortamos también y repartimos por tercera vez en dos montones alternativamente. Situamos uno de los montones sobre el otro y cortamos. Nos fijamos en la carta que nos ha quedado abajo, que en este caso es un 7, y pasamos siete cartas de abajo arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Repartimos debajo de las que teníamos con el objeto de poder determinar qué días de la semana van a ser buenos. Por ejemplo, si debajo del 3 tuviéramos un 3, el miércoles sería un día estupendo para nosotros. Veamos qué tal suerte tenemos. Oye, el lunes va a ser un buen día, martes también, miércoles también, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a tener una semana estupenda.